Eso, 24.500, raya 0, 3, sí, 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 sí. Si contamos todas las manos, sin colores somos hermanos. Si ponemos el mil por ciento, vamos Chile, vamos creciendo. Tú y yo siento igual que tú, amo la Teletón, lleguemos a la meta y vamos a celebrar que este año tú y yo solo somos unión, el tesoro de Chile es la Teletón. Gracias.